La fuerte nevada que se registró el pasado 31 de diciembre causó grandes daños en el techo del parque recreativo que se ubica entre las calles Torre CFE y Torre Babel de la colonia Flores Magón. Con el fenómeno meteorológico el techo se dio debido al gran peso de la nieve, aunque vecinos del lugar señalan que también influyó la mala calidad con la que se construyó esta estructura que no tenía más de ocho meses de haber sido instalada en el lugar. Ya se han cumplido más de cuatro días de haberse caído esta estructura metálica y al ver en las imágenes se puede ver la poca calidad de sus soportes que se vencieron ante el peso. Vecinos señalan que el riesgo es inminente ya que está en peligro de caer la otra parte, por lo que piden a las autoridades que tomen cartas en el asunto. Si queremos y exigimos a la vez que algunas autoridades correspondientes vengan a hacerse cargo de este problemático que acaban de ustedes estar viendo. El problema se vuelve más grave ya que los niños y jóvenes del sector se siguen introduciendo al lugar en donde se encuentra esta estructura, que en cualquier momento puede derrumbarse nuevamente, ya que se esperan fuertes vientos durante los próximos días. No hay una protección en lo más mínimo, como si nada hubiera pasado y estamos en esa especie de peligro que algunos de nuestros hijos anden por ahí.